Temas distractores o intereses reales, que es lo que está detrás de la intención de algunos congresistas que pretenden implementar la segunda vuelta con una interpretación en la Constitución, aseguran diferentes actores. En tanto, Lester Ramírez, jefe de investigaciones de la SJ, señala que son temas con tintes políticos para opacar los verdaderos problemas de país. Son elementos distractivos para dejar o prestarle atención a temas como la migración, temas como la pobreza, el desempleo, estos problemas realmente estructurales que tenemos en el país que no tienen respuesta de parte de los tomadores de decisión. Es lamentable que estemos todavía preocupándonos por estos distractivos cuando realmente estamos viviendo una situación de calamidad económica, social. El abogado Waldo Rivera, experto en derecho constitucional, considera que esta es una práctica irregular del Congreso Nacional, el pretender interpretar la Carta Magna. Sí, la salida que estaban dándole a esta segunda vuelta, más pareciera que lleva tinte de propaganda, de llevar confusión a la población, luego culpar de que aquellos no quisieron. Pero la verdad es que tenemos que entender que la Constitución de la República ya establece cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional y en este contexto de atribuciones no está la facultad de interpretar la norma constitucional. El tema de la reelección y la segunda vuelta son distractores que además llegan a destiempo, afirma el analista Efraín Díaz Arribillaga. La propuesta de una cuarta urna, pues, como que se parece a la cuarta urna del 2009, ¿no?, mediante el cual se sacó de manera ilegal en aquel entonces el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Ahora, ¿para qué? Yo creo que no tiene sentido, pero ¿cuál es el verdadero propósito? Nadie lo sabe. Analistas coinciden que se busca desviar la atención soslayando el principio del silencio de la Constitución, que, como manifiesta el abogado Waldo Rivera, cuando la Constitución guarda silencio, es que niega y debe interpretarse como prohibición. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Fernando Guillén, les informó de Lerita.